Le cuento que hoy, hablando con los compañeros Oscar Medina, Daniel Cántara, Luisín Mejía, Omar García, Gustavo Olivo y José María Reyes, conveníamos en que en la calle de Santo Domingo se observa poca presencia policial. Ya no se usa el policía a pie, que da seguridad y confianza cuando usted ve un par de policías en una esquina. Hay poca patrulla, patrulla móvil. A veces usted se encuentra con dos motoristas, van juntos, ni siquiera separados, dos motocicletas con dos policías, cada uno. Pero poco. Y esa ausencia policial de la calle invita a la delincuencia a ocupar esos espacios. Se aumentan los atracos, se aumentan los robos, se aumenta la violencia delincuencial. Y una de las promesas primeras que hizo el presidente Luis Abinader cuando todavía era candidato presidencial, era resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Y en dos años que lleva no ha podido hacerlo. Todo se ha quedado en las reformas policiales, que estamos trabajando, que estamos tecnificando, que estamos capacitando. Pero la delincuencia sigue su camino. Con mayor fuerza hay presencia. Todos los días vemos cómo en los barrios hay ese estado de desesperación de los residentes. En los sectores comerciales también, y ya maten los residenciales. Se están metiendo en la torre y en su edificio y asaltan la gente y hacen robos. Porque se nota la ausencia de la policía. De ahí que yo le hago el llamado al presidente, presidente, atice eso, esa reforma policial. La policía no está haciendo el trabajo. Interior y policía tampoco lo está haciendo. Y se vuelven, no, que eso es percepción y que eso es al paso, que la delincuencia no se controla de un día para otro. No se está haciendo nada o se está haciendo poca cosa en esa dirección. Don Freddy, mire, hay dos temas, bueno, que la encuesta Sede Meida lo revela. Dos temas que están preocupando de una manera importante a la población dominicana. El primero es la inflación, el segundo es la delincuencia. Así como usted explica claramente que ya la presencia policial se ha desvanecido, hubo un bulto de un par de semanas, ya eso se olvidó. Y entonces ese espacio perdido es propiedad de los delincuentes. Y por eso todo el mundo está asustado. Lo mismo pasa con el tema de la inflación, la carestía de la vida. En el día de hoy salió un informe del Banco Central de que la inflación bajó. Luego también aparece una información de Eddie Alcántara, director del Proconsumidor, de que los precios de la canasta familiar bajaron. Y también un artículo de Eloy Malcún, exgobernador del Banco Central y perremedista, que también se está sintiendo la disminución de los precios. Pero si usted busca las redes, se le han dicho rayos y centellas al Banco Central y al Proconsumidor de manera particular. Porque nadie cree eso. ¿Por qué? Porque tú puedes mentir a la población sobre cosas que ellos no pueden verificar. Y eso se verifica diariamente. Porque diariamente la población va a los colmados, a los supermercados. Diariamente la gente la están atracando. Diariamente le dan un mal golpe a una mujer. O le dan una pegosa. O le quitan el celular. O le quitan la cartera. O asesinan a alguien. Y la gente lo está viendo. O porque es testigo. Porque es víctima. O porque lo ve por las redes. Entonces, en esos dos temas, de manera muy particular, la carestía de la vida. Porque el Banco Central dice, disminuyó la inflación 0.21%. Bueno, 0.21% es algo imperceptible. Es verdad que hay una... quizá ha habido una contención de la inflación. 0.21% es como que a algo que cuesta dos pesos le bajen dicheles. Que no se siente. Entonces, tanto la inflación como la delincuencia quieren controlarla y crear una percepción por la... por los medios de comunicación. Y así no se va a lograr. Así no se va a lograr. Porque tú puedes decir que tú has construido 20 mil millones de pesos en diferentes obras. Yo puedo creértelo o no, porque yo no puedo estar en el penintero verificando eso. Ahora, tú no me puedes decir a mí que el combustible está bajito. Porque yo voy toda la semana a llenar mi vehículo. Y yo no lo puedo llenar porque no me dan los cuartos. Tú me puedes decir a mí que el pollo está barato. Cuando yo voy, está 80. O que el huevo, o que cualquier cosa. Entonces, hay que aplicar. Y mira, yo tengo que reconocer que Faña está haciendo un trabajo y se está empezando a sentir. En el sentido de que por lo menos los precios no se están incrementando. Ahora no están disminuyendo. Ayer salió información de que la carne de pollo, perdón, de res, se ha incrementado. Sí. Entonces, ¿en qué estamos? Eso es correcto. Deja que tú me digas que al huevo le bajaste 10 centavos y eso no es suficiente. Entonces, hay que hacer más. El Banco Central está haciendo su parte, que lo único que puede es aplicar política monetaria. Aumentó la tasa de interés. Ahora, el gobierno sí tiene que profundizar en... Bueno, está haciendo lo de los sucidos, pero tiene que profundizar que se equivocó y por eso lo está pagando, pero se equivocó con la política agropecuaria. Y tiene que profundizar con eso para que los precios cedan. Si no, se van a quedar en teoría y la gente se va a seguir desencantando. Así es. Mire, finalmente le cuento que hoy la Comisión de Energía Atómica de la Organización de Estados de las Naciones Unidas, después de haber hecho una visita presencial a la planta nuclear Zaporilla en Ucrania. Está recomendando tanto a Rusia como a Ucrania que le permitan hacer un cinturón de seguridad en torno a esa planta nuclear que está ocupada militarmente por los rusos. Y eso ha ocurrido porque la guerra se está dando en los alrededores. que daba un solo reactor activo y fue apagado el lunes. Y los niveles de radiación han ido aumentando considerablemente para perjuicio del personal que está ahí, de la gente que vive en la cercanía. Y es una amenaza mayor para toda la región, según ese informe de Naciones Unidas. Eso agrava un tanto la guerra porque Rusia acusa a Ucrania de ver causado ese daño en la planta y Ucrania acusa a Rusia. Mientras tanto, Naciones Unidas dice, esa guerra lleva mal camino y lo dijo el Papa Francisco hoy también. Son miles los muertos, pero son millones los que han tenido que dejar ese país para irse a refugiar huyéndole a la guerra en los países vecinos. Señores, gracias por participar con nosotros en EN Meridiano y como siempre le damos la gracia y les invitamos a que nos acompañen mañana al mediodía como cada día en EN Meridiano. Gracias por ver el video.